y oyo que la que es mi año mi año buenos días buenas tardes buenas noches espero que todo mundo esté bien y ya tú sabes yo no sé con este vídeo yo no sé cuando este vídeo yo liga de quito vamos a hablar sobre la liga de quito un talk about liga de quito versus lorense yo liga de quito perdió del local 2 a 1 2 a 1 de lorense sorprendió en quito yo pensaba que le equitivo ganar pero pasó todo lo contrario nadie se imaginaba que lorense le van a liga de quito por eso digo la liga ecuatoriana está ante las tres mejores ligas de toda latinoamericana no solamente su américa toda latinoamerica brasil argentina después y de ecuador y el lorense le ganó al equito y le quitó punto para poder sumar y pelear con el outcast ya tú sabes el campeonato ecuatoriano está el rojo vivo liga de quito no pudo con lorense no le salió lo que subo el día quería hacer el lorense sorprendió y quito sacó los tres puntos eso bueno seguir sumando para para no descender ya tú sabes cómo está la tabla de posiciones la tabla acumulada está el rojo vivo felicidades para lorense lástima para la hinchada del día de quito que no pudieron sumar de a tres para poder estar en primer puesto mi gente ya tú sabes en sus comentarios se me cuidan con mucho flow flow bendiciones a todo bledford y barrio